Estoy conectando en estos momentos. Si usted se fija en el extremo superior izquierdo, aparece el streaming de la clase en YouTube. Y si usted lo cliquea, aparece el streaming que yo en estos momentos lo estoy colocando en el chat del curso. Ese es el link YouTube de esta clase. Usted, para que la pueda ver posteriormente, tiene que tener este link porque yo lo hago oculto, no lo dejo público. Por lo tanto, si hay alguien que haya faltado, hágale saber de este link para que pueda tener acceso a la clase. Guillermo, ¿qué significa Soy Zoom? ¿Qué significa eso? Yo no sé. Es un suscriptor. Ah, perfecto. Sí, les pido que se suscriban, activen la campanita y no te olvides de los likes. En serio, el lunes en la tarde me llegó un correo de YouTube proponiéndome que... ¿Cómo es? Ser un YouTuber... ¿Cómo le llaman ellos? ¿Partner? Bueno, claro, para las lucas, la verdad es que no es la idea. No va para ir... Este canal no es para eso. Bien, chicos, nos vamos entonces a la clase. Lo que vamos a ver hoy día es el taller número uno, que es el de números reales. Ah, perdón, chicos. Una manera de pasar la asistencia es que usted coloque en el chat presente. Si usted coloca la palabra presente, ya estoy controlando la materia de esa manera. Entonces, le voy a pedir que vaya colocando presente en el chat del Zoom. De tal forma que cuando termine la clase yo repaso ese chat, leo todas las cosas que usted escribe y los presentes que se colocan. Bien, jóvenes, vamos a ver el taller número uno, que corresponde al resumen de contenidos para los números reales. Entonces, para ello, voy... ¿Están viendo el taller, verdad? Sí, profe. Gracias, gracias por responder. Eso me refiero a que cuando pregunto... ¿Y ahora están viendo la pizarra? Profe, por mi parte yo no estoy viendo nada. No sé si es error mío o es error de Zoom. ¿Te estás conectando otra vez de computador o de celular, hijo? ¿De computador? Alguien me pregunta... ¿De computador? ¿Se ve el PDF, profe? Y está pegado. Yo veo el PDF. Yo veo el PDF pegado. Sí. Ya. Parece que el problema es el problema soy yo, parece. Sí, yo estoy... Me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pero un poquito que es mi computador el que quedó... Quedó mudo. Me trinca que voy a tener que resetear esta cosa. Porque... No está funcionando. Ni siquiera... Vaya, no más, profe, lo esperamos. Dame un segundito que déjame darle la última oportunidad a este tarro, si no, lo voto. No, no tengo... Algo le pasó al equipo. A ver ahí, no. Bueno, chicos, si me desconecto, nos volvemos a conectar a este mismo link, ¿ok? Hola, profe. Hola, profe. Ya, profe. Su nombre. Ja, ja. No, ya está, profe. No. 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 Gracias. He vuelto. ¿Hay alguien por ahí? Gracias. Estamos por eso. Bien. Le estaba diciendo que vamos a ver el taller el taller número uno que tiene que ver con los números reales. Chicos, ¿qué están viendo en estos momentos? Se ve la pizarra. La pizarra, la pizarra. Se ve la pizarra. Bien. Vamos a amplificar esta cosa acá a 0,7 que es el tamaño que yo uso de cuaderno. Y entonces partimos entonces con las propiedades propiedades de los reales. Chicos, el alumno que tenía problema de verme, ¿ya me está viendo la carpeta? Sí, estoy viendo su pizarra propia. No se preocupe. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Giovanni. Giovanni. Bien. Para introducir este curso quisiera quisiera hacer una pequeña tablita, por favor, todavía no la note, si es que está tomando apuntes, si es que está tomando apuntes, no la note. Y cuando yo le diga ya, comience a notarla, le quiero decir que la matemática, matemática, chicos, esta es mi mejor letra, estoy haciendo lo imposible por hacer mi caligrafía es pésima. Siempre lo digo matemática, porque porque es fea mi letra. No crea que un problema en su pantalla, no, el problema está aquí en mi cabeza y mi letra es casi esquizofrénica, es muy fea. La matemática es un lenguaje lenguaje que que comunica como tal, comunica las propiedades las propiedades abstractas de los números. Eso es matemática. Sin esa, matemática es una sola. Yo he visto bibliografía que habla de las matemáticas, yo conozco una sola, la matemática, de los números. Acá dice lenguaje que comunica las propiedades abstractas de los números. Por ejemplo, si yo si yo les les digo les digo esto que está acá si les digo esto acá hay una frase que la va a entender todas aquellas personas que entienden qué significan cada uno de estos símbolos. Esto es matemática, chicos. es una manera de decir algo. O sea, es un lenguaje. Por lo tanto, la matemática no es más difícil que hablar español, que hablar el lenguaje de los abogados, el lenguaje de los médicos. Por ejemplo, fíjense lo interesante. Yo ayer conversando con mi esposa supe que médicamente yo soy estoforme, que significa estoforme, significa que estoy gordo, pero en el lenguaje médico así se dice, obeso, en fin, estoforme, o sea, mi forma sale hacia afuera. Endoforme en las personas más bien delgaditas. ¿Se fijan? Recién casado con Claudia me dijo, tengo una cefalea gravídica espantosa, me dijo. Yo dije, ¿y lo quiere con ketchup o sin ketchup? Claro, porque es un lenguaje que yo no conozco, que no domino. Matemática es un lenguaje, chicos. Por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que es cefalea gravídica, jóvenes? A ver si alguien me lo responde por su micrófono. Disculpe. Cefalea gravídica. Me acuerdo que ella me dijo, oye, tengo una cefalea gravídica. Entonces yo dije cefalea gravídica. Rofe. Dígame. ¿Puede ser un dolor de cabeza gigante? Eso, bueno, cefalea, dolor de cabeza, pero gravídica. No, no es gigante, es, dígame. Es como cuando una mujer está embarazada. ¿Ya? Es como un síntoma que se siente antes de el embarazo. Exactamente, una cefalea gravídica es un dolor de cabeza producto del embarazo. Se fija. Le dijo que estaba embarazada, pero en otras palabras. Y que le dolía. Y claro, y que le dolía la cabeza. Soy cefalo gravídico, no, 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 ya estábamos claros que venían nuestro primer hijo. Pero lo que le quiero decir que son lenguajes. Y claro, uno dirá, pucha, ¿es difícil? No, no es difícil. Lo que hay que saber es la sintaxis. En matemática es lo mismo. Hay que saber qué significa este símbolo, qué significan estos paréntesis, qué significa esta coma alrededor de acá, en fin. Si usted conoce la sintaxis, sabe lo que estamos diciendo acá. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Para ello, si quiere anotar esto que está acá, anótelo. Por ejemplo, este es un ejemplo. Voy a poner más grueso el lápiz. Entonces, si te preguntan, oye, ¿qué es lo que es matemática? Tu di es un lenguaje que comunica las propiedades de los números, que por lo general son abstractas. No se pueden tocar, no, no, pero sí se pueden representar a través de signos. Eso es matemática. Y para ello, como estamos hablando de un lenguaje, permítame hacer una pequeña introducción bastante básica bastante básica en lo que vamos a decir, pero créame que es súper útil para que podamos empezar a resetear nuestra cabecita en el lenguaje matemático. Lo que yo voy a hacer ahora es una tabla que le voy a pedir, por favor, que todavía no la haga en su cuaderno, sino que me espere un par de minutitos y cuando yo le diga ya, anótela o empiece a anotar, quiero que entienda el propósito de esta tabla. Vamos a hablar acá de las operaciones, operaciones numéricas, numéricas, operaciones numéricas. Por ejemplo, la adición. No, de nada todavía. La adición. Dígame. ¿El directo de YouTube va a quedar guardado? Déjame ver, hijo. Déjame ver. ¿Qué se está viendo, chicos? Su escritorio. Su escritorio. Mira, por lo menos el Zoom me está diciendo que el Zoom arriba me está diciendo que se está grabando. Aparece el live YouTube en el extremo superior izquierdo. Por lo tanto, entiendo que se está grabando. Muchas gracias. Ya. Sigamos entonces. Se está viendo ahora de nuevo la pizarra, ¿verdad? No, ahora se está viendo. Dejó de ver la pizarra, profe. Estamos viendo su cara. Mi bella cara. Adjetivir, por favor, no es solamente cara. ¿Y ahora sí? Yo sé que está con un poco de delay. Delante lo vi y escuché como 30 o 40 segundos lo que dijo el profe. Ya, pero no sé, obviamente hay un delay en el streaming, pero lo importante es que se esté grabando. Bien, se ve la pizarra de nuevo, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, sí. Entonces, la primera operación en la edición, ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? Escribe, ahí lleva, este, ¿cómo lleva una tilde? Porque es una pregunta. Se escribe de la forma A más B igual C. Créame que, a pesar de que esto es súper básico, créame que en el, uno de los errores de la, de la comunicación efectiva es la obviedad. Yo creí que ustedes sabían esto, pero no es así. bueno, así se escribe la adición de los números reales. El, 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 el parámetro A se llama sumando, sumando, el parámetro B, el, perdona, el parámetro B se llama, ¿cómo se llama el parámetro B? ¿Restando? ¿Perdón? También se llama sumando. Los dos se llaman igual. Sumando, sumando, ¿y cómo se llama el resultado de la adición? ¿Cómo se llama el resultado? El, 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 el valor de C. ¿El producto? No. Resultado. Eso es para la, multiplicación, hijo. Para la adición, el valor C se llama o, o resultado, ¿no es cierto? Ah, espérate que estoy con, ¿cómo se llama? Suma. Total. El, el, la suma. Resultado. Se llama suma. Se fija que en un atanovio este, por ejemplo, tres más menos cuatro igual a, ¿a cuánto es tres más menos cuatro? Menos uno. Menos uno. Menos uno. Claro. Tengo tres, debo cuatro, por lo tanto, debo uno. Ya, chicos, pueden anotar por mientras yo repaso de nuevo esta, esta tablita. Esta tablita la vamos a ir construyendo hacia abajo con las principales operaciones para que se den cuenta de que, del lenguaje que estamos utilizando. Una de las operaciones de los números reales es la adición. En la adición. No vamos a explicar lo que es la adición porque para eso tuvimos un precioso curso de primero básico donde nos enseñaron la ecuación de segundo grado porque yo se la pedí a la profesora y yo le dije a la profesora pongámonos serios, no me enseñe estas cosas, yo vengo por la ecuación de segundo grado. Entonces la profesora tuvo que aprender enseñármela en primero básico. No, es una broma. La adición es una operación que se realiza a los números en los números reales. ¿Cómo se escribe? De esa manera. A más B igual C. donde A y B A y B vienen siendo los los operandos los operandos de esta operación de 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 esta operación estos son los operandos operandos vamos a rayar para arriba también un poquitito ahí y y los dos se llaman sumandos sumando uno sumando dos el de la izquierda el de la derecha y el el valor de aplicar la operación el el resultado de la adición se llama suma se llama suma por ejemplo si a tres yo le agrego menos cuatro entonces el resultado va a ser menos uno esto esto que está acá es la adición ¿cómo es esta misma tabla chicos en la sustracción? ¿cómo es en la sustracción? ¿cómo se escribe? bueno A menos B igual C así se escribe profesor de esa manera ¿cómo se llama A en la en la en la sustracción? minuendo minuendo exactamente minuendo chicos a propósito no se sienta o sea no se restrinja de responder no crea que porque se equivocó la va a pasar mal todo lo contrario participe aunque se equivoque una de las razones por la cual los chilenos tenemos un mal inglés por lo menos en mi generación es que no nos atrevemos a equivocarnos en inglés porque hacemos el ridículo y resulta que eso no tiene ningún sentido equivóquese hágame preguntas tontas que usted considere tonta no es tonta la pregunta es súper oportuno las preguntas si va a responder en forma errada relájese en el error está la sabiduría si no mírenme en la cara no se limite a responder o a preguntar ok A se llama minuendo ¿cómo se llama B? sustraendo sí sustraendo lo voy a poner sustraendo me alcanza ahí está sustraendo claro minuendo sustraendo ¿y cómo se llama C? el resultado el resultado de la sustracción diferencia resta o diferencia claro resta o diferencia ahí lo voy a poner resta o diferencia claro cuando tú escuchas hablar mira la diferencia entre la diferencia de la edad de Juanito y Pedrito estamos hablando de una sustracción la resta la resta entre lo que tengo en el bolsillo izquierdo y el derecho en cuanto a Lucas es de siete una sustracción cuando la suma de las edades estamos hablando de adición ¿se fijan? por ejemplo tres menos menos cuatro acá voy a poner un paréntesis porque siempre yo después del signo de la operación sustracción coloco paréntesis no sé es una costumbre que tengo no sé si es buena o mala pero me ayuda ¿cuánto vale tres menos menos cuatro jóvenes? siete siete positivos ¿verdad? claro a tres le estoy quitando la deuda a tres le estoy quitando una deuda que tengo o sea tengo más ahora porque ya no tengo esta deuda la multiplicación multiplicación ¿cómo se escribe? bueno AB igual C A A por B igual C no sé si lo ha escrito lo ha visto ser escrito de otra manera A asterisco B igual C esto es para Excel A asterisco B igual C no me acuerdo yo por lo general utilizo la primera AB igual C ¿por qué? porque a mí no me gusta escribir entonces mientras menos escribo mejor todavía me evito el puntito ¿cómo se llama el operando A en la en la multiplicación? ¿perdón? ¿multiplicando? no gracias Aileen factor 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 A se llama factor ¿y cómo se llama B? factor también se llama factor los elementos los operandos de una multiplicación se llaman factores y fíjese que interesante que tanto en la adición como en la multiplicación los dos operandos se llaman igual en el caso de la adición sumandos y en el caso de la multiplicación se llaman factores pero no pasa lo mismo con la sustracción uno se llama minuendo y el otro se llama sustraendo ¿por qué? ¿alguien me podrá decir por qué? porque en la adición perdona aprovechemos ok terminemos terminemos la multiplicación hacemos la división y vuelvo a hacer la misma pregunta ¿cómo se llama el valor C en la multiplicación? por ahí lo escuché exactamente el producto el producto alguien me dijo que en la adición se llamaba producto no el producto es en la multiplicación el producto de las edades de Juanito y Pedrito es 35 ah Pedrito por Juanito es igual a 35 eso es lo que yo tendría que haber escrito donde P y J son las edades de Pedrito y de Juanito la palabra producto está asociada a la multiplicación por ejemplo por ejemplo 3 por menos va por menos 4 3 por menos 4 ahí sí ¿cuántos 3 por menos 4? menos 12 menos 12 hasta el momento mientras nos digan lo contrario los los jerarcas de este mundo y la división división la división ¿cómo se escribe? bueno acá en la división yo he visto varias formas de escribirlo lo he visto en varias formas por ejemplo A slash B igual C A dividido de B es igual a C A partido por B es igual a C ¿habrá otra manera de de escribirlo? esto es en Excel A slash B es en Excel A dividido de B bueno esa es la división que aprendimos en el colegio esta es una fracción A partido por B igual C no me acuerdo si hubiera otra A como como multiplicación A por B a la menos 1 igual C todo denominador B se puede escribir como numerador con una potencia negativa bueno eso lo vamos a ver en el curso correspondiente entonces ¿cómo se llama A chicos? A en la caso de la dividiendo 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 sí eso sí dividiendo 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 y en el caso particular de la de la fracción en el caso específico de la de la fracción A se llama numerador no me vaya a decir el de arriba numerador o dividiendo porque es una división ¿cómo se llama B? ¿cómo se llama B? divisor 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 claro en el caso de la división divisor divisor y en el caso de la fracción también se conoce como el denominador no me vaya a decir el de abajo denominador ahí está ahí dice denominador chicos y el resultado de la división se llama cociente cociente o cociente da lo mismo de las dos maneras cociente o cociente cociente el cociente por ejemplo tres dividido de menos cuatro ¿cuánto es tres dividido de menos cuatro? ¿cuánto es tres dividido de menos cuatro? menos 0,75 menos 0,75 claro menos perdón quiero que observe que en el caso de la fracción tres partido por menos cuatro es lo mismo que menos tres partido por cuatro o sea el signo menos o el menos uno porque acá hay un menos uno este menos uno yo lo puedo escribir en el numerador o simplemente en toda la fracción menos tres cuartos cualquiera de estas tres formas equivalen al mismo resultado menos 0,75 ¿ok? ya y ahora vuelvo a la pregunta inicial a la pregunta anterior ¿por qué observar en la adición y en la multiplicación los operandos reciben el mismo nombre? sumando en el caso de la adición y factor en el caso de la multiplicación pero no así no así en la sustracción y en la división que tienen nombres distintos ¿por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿por qué ocurre eso? puede ser Javier te escucho puede ser que porque tienen diferentes acciones como restar le quita el resultado y en sumarse un número con otro aumenta diciendo que hacen la misma acción no no es por eso no es por eso dime Giovanni porque la adición y la multiplicación independientemente del orden que se utilice siempre va a dar el mismo resultado correcto correcto ¿y cómo se llama eso? propiedad conmutativa si no me equivoco la conmutatividad claro la adición anótenlo la adición y la multiplicación son conmutativas o sea el orden de los sumandos no altera la suma el orden de los factores no altera el producto ¿se fijan? ¿han escuchado hablar de eso alguna vez? eso se llama conmutatividad tanto la adición como la multiplicación apagué el micrófono porque me pegué un esternudo de aquellos tanto la adición como la multiplicación son conmutativas son conmutativas eso significa Javier que el orden de los operadores no altera el resultado conmutativo ¿qué significa la palabra conmutativo? chicos ¿qué significa la palabra con? cuando yo digo voy a conmutar las cosas ¿qué estoy diciendo? o sea reorganizar claro ordenarlas de otra manera colocarlas de otra manera organizarlas de otra manera eso significa conmutar cambiar cambiar de posición conmuté mi pensamiento político ¿se dan cuenta? me fui de un lado para el otro conmutativo tanto la adición como la multiplicación son conmutativos conmutativos no así la sustracción y la división en el caso de la sustracción tres menos menos cuatro no es lo mismo que menos cuatro menos tres no es lo mismo y en el caso de la división pasa exactamente la misma situación tres dividido de menos cuatro no es lo mismo que menos cuatro dividido de tres o sea la sustracción y la división no son conmutativas por eso que los matemáticos a los operadores de la adición y de la multiplicación se les llama igual porque el orden de los operadores no altera el resultado el orden de los sumandos no altera la suma el orden de los factores no altera el producto eso se llama conmutatividad propiedad de los números reales propiedad perdón propiedad de la operación adición y multiplicación en los números reales hasta aquí alguna duda alguna duda chicos no profe vamos a ver vamos a ver una última operación podría haber muchas más que es la potenciación que me interesa potenciación porque porque en esta operación a ustedes les va a cambiar la vida o sea su vida se va a dividir en dos partes antes de esta clase y después de esta clase ¿cómo les queda? potenciación ¿cómo se escribe la potenciación chicos? bueno a elevado a b es igual a c a elevado a b es igual a c a elevado a b es igual a c algunos lo escriben de esa manera a gorrito b igual a c esto es para para las calculadoras en excel se escribe de esta misma manera o a asterisco asterisco b igual a c en estos tres casos si usted lo ve escrito de esta manera estamos hablando de la potenciación de la de la potenciación ¿cómo se llama a? base base muy bien a se llama base la base ¿cómo se llama b? exponente ya exponente ahí dice exponente chicos ¿y cómo se llama c? potencia muy bien potencia potencia fíjese que la potencia es un número que es el resultado de la potenciación de elevar la base al exponente pero el exponente recibe otro nombre ¿qué otro nombre recibe el exponente? miren vamos a hacer una cosa chicos vamos a anotar la dirección de todos sus profesores de matemáticas y vamos a a ir a su casa y le vamos a romper todos los vidrios porque no les dijeron que otro nombre recibía el exponente ¿podría ser índice? no ¿podría ser radical? no vamos a quebrar hartos vidrios elevado ¿no? no elevado puede ser la la operación a multiplicado con b a elevado a b no se llama logaritmo mire que interesante mire que interesante cuando tú calculas un logaritmo lo que estás calculando es un exponente cuando tú estás calculando un logaritmo estás calculando un exponente cuando tú dices esto no sé si lo anótelo por ahí cuando tú dices 3 elevado a cuánto me da 8 3 elevado a cuánto me da 8 lo que tú te estás preguntando en ese momento es el logaritmo en base 3 de 8 el exponente chicos es un logaritmo es el logaritmo cuando tú calculabas un logaritmo lo que estabas calculando era un exponente por lo tanto el el valor de b en la potenciación se llama exponente o logaritmo te das cuenta que va a cambiar tu vida así que llama a tu profesor y dile ¿por qué no me dijo esto profesor? a lo mejor se lo dijo pero usted estaba jugando lol en ese momento y y no lo escuchó de más de más claro que es verdad puede ser yo tengo que esconder la nada de usted así que bueno 3 elevado a menos 4 es igual a ¿cuánto es 3 elevado a menos 4? menos 12 menos es 1 sobre 81 1 sobre 3 elevado a 4 bien y esto es 1 partido por por 3 9 y por 9 81 sí o sea la potencia 1 partido por 81 es de 3 elevado a menos 4 bien jóvenes esta tablita que está acá probablemente es básica pero créanme que a ustedes les va a le está entregando mucho lenguaje mucho lenguaje termino esta parte de la clase termino esta parte de la clase ¿qué hora es chicos? 9 14 todavía nos quedan 15 minutos o sea como 5 hojas de la unidad bueno acá en esta tabla hay harto contenido hay harta materia finalmente aprovechemos ya que estamos hablando de los números los números reales están compuestos por dos tipos de números que son disjuntos disjuntos significa que no tienen ninguna coincidencia no hay no hay un número que se encuentre en este grupo o en este grupo o estás acá o estás acá uno son las fracciones y el otro son los números que no se pueden escribir como fracciones estos son los números racionales y estos son los números irracionales los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción la palabra racional viene de razón la razón en matemática es una fracción de la forma a partido por b esta es una esta es una fracción a partido por b donde a y b pertenecen al conjunto de los enteros a y b pertenecen al conjunto de los enteros y b no puede ser cero este este símbolo que está acá estos paréntesis que están acá significa conjunto conjunto o sea que dice acá se acuerdan la primera frase que habíamos escrito arriba la primera frase que habíamos escrito acá arriba esta que está acá ahora la podemos la podemos la podemos traducir de la matemática a nuestro lenguaje eh 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 castellano nuestro lenguaje es castellano o español buena pregunta a nuestro lenguaje castellano eh porque viene de castilla los racionales los números racionales o sea los números eh que se escriben como una razón es el conjunto es el conjunto estos dos paréntesis significa conjunto de números de la forma a dividido de b donde a y b son enteros números enteros y b el denominador es no puede ser cero es distinto de cero o sea si usted ve un número en la calle de la forma a partido por b donde a y b es entero y b distinto de cero entonces ese es un número racional todo aquel número que no se puede escribir como fracción que no se puede escribir de esta manera es un número irracional los irracionales es el conjunto de todos los números que pertenecen a los reales tal que ese número no pertenece a los racionales fíjese los irracionales son el conjunto de los números reales tales que acá hay una condición la condición es que no pertenezca a los racionales o sea no sea una fracción no sea una fracción por ejemplo por ejemplo el tres el tres es un número racional o irracional que cree usted racional racional es un número racional es de la forma a partido por b donde a y b es entero y b distinto de cero no es cierto el tres está partido por uno por lo tanto es racional es de la forma a partido por b donde a y b es entero y b distinto de cero por lo tanto el número cuatro es un número racional o irracional racional o sea lo que tú te tienes que preguntar es es de la forma a partido por b donde a y b es entero y b distinto de cero bueno en este caso a vale a vale cuatro b vale cinco ambos son enteros y b el denominador es distinto de cero por lo tanto cumple con la condición de ser racional el número cero coma siete esto lo voy a escribir acá abajo el número cero coma siete es racional o irracional racional racional es de es de la forma a partido por b sí sí ah sí profe divídelo por uno dirá usted pero en este caso a es cero coma siete y y el cero coma siete no es entero entonces no me sirve ese truco pero puede ser escrito como a ver como fracción Giovanni Giovanni te escuchamos sí que lo mismo que dice mi compañero que se puede transformar de decimal la fracción poniendo el siete en el numerador y un diez en el denominador entonces cero coma siete es de la forma a partido por b donde hay b son entero y b distinto de cero o sea es un número racional o sea los decimales finitos son racionales lo que estamos diciendo es que se pueden escribir como una fracción eso es lo que estamos diciendo se pueden escribir como una fracción ¿y qué pasa acá por ejemplo con el número cero coma sesenta y ocho 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 bueno puedo estar todo el día el cero sesenta y ocho o sea de hecho déjenme cambiar este este ejemplo para solamente por un tema didáctico cuatro tres coma sesenta y ocho ahí está tres coma sesenta y ocho este número este es un decimal infinito periódico es racional o no o sea ¿se puede escribir como fracción? sí parece que sí ¿cómo sería? a ver acordémonos sería trescientos sesenta y ocho escribimos todo el número tres ¿y qué le vamos a restar? la parte entera todo lo que no es no todo lo que no es periódico en este caso el tres que es la parte entera coincide con la parte entera y dividido por ¿cuántos nueves? ¿por qué dos nueves? porque el periodo tiene dos el periodo tiene dos dígitos entonces ayúdeme trescientos sesenta y ocho partido por perdón trescientos sesenta y ocho menos tres partido por noventa y nueve ¿cuánto te da? trescientos sesenta y cinco partido noventa y nueve partido por noventa y nueve y fíjese que el tres coma sesenta y ocho periódico es una fracción por lo tanto es un número racional pertenece a los racionales ¿se puede simplificar por tres este número? noventa y nueve claramente y trescientos sesenta y cinco sumemos tres más seis si se puede nueve tres más seis nueve nueve y nueve más cinco catorce catorce ¿es múltiplo de tres? no entonces no se puede simplificar el número por tres este número no se puede simplificar por tres ¿cuándo un número es simplificable por tres? cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de tres por ejemplo el año dos mil uno es un número que se puede simplificar por tres porque la suma de sus dígitos es un múltiplo de tres dos mil sesenta y uno también ¿o no? dos más seis son ocho más uno son nueve nueve es múltiplo de tres lo puedo decir por tres pero el trescientos sesenta y cinco no porque la suma de sus dígitos me da catorce y catorce no es múltiplo de tres o sea los decimales infinitos periódicos se pueden escribir como fracción o sea es un número racional el número tres coma seis ocho periódico este número que está acá es un decimal infinito semiperiódico es racional o irracional o sea ¿lo puedo escribir como fracción? ¿o no lo puedo escribir como fracción? ¿qué dice usted? ¿cómo sería? acordémonos hagamos tú mismo trescientos sesenta y ocho menos treinta y seis te escucho al número completo a los trescientos sesenta y ocho le vamos a restar treinta y seis claro todo lo que no es periódico menos treinta y seis en el caso anterior era la parte entera nomás pero acá parte de los decimales no es periódico y pero aquí cambia un poquitito vamos a colocar ¿cuántos ¿cuántos dígitos tiene el periodo? uno 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 solo ¿y cuántos decimales no periódicos tiene? uno ¿sería dónde? un cero un noventa un cero fíjese que este número que está acá es la combinación de los decimales finitos y los y los periódicos es como una combinación de 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 ceros uno con cero y y de nueves bien ¿cuánto es esto? trescientos sesenta y ocho menos treinta y seis trescientos treinta y dos trescientos treinta y dos eh estoy escribiendo yo no estoy calculando así que si esto está malo le vamos a echar la culpa al alumno trescientos treinta y dos partido por nueve ¿se puede simplificar este número por tres? por dos se puede simplificar pero ¿se podrá simplificar por tres? el denominador sí se puede porque nueve más cero es nueve tres más tres seis son nueve son seis más dos son ocho no así que solamente podemos simplificar por dos si se pudiese haber simplificado por tres entonces tres por dos son seis habríamos simplificado por seis bien simplifiquemos por dos la mitad de la mitad de tres es uno la mitad de trece es seis y la mitad de doce es seis la mitad de noventa es cuarenta y cinco cuarenta y cinco este número es racional bueno si usted se va a la calculadora hágalo por favor divida ciento sesenta y seis dividido de cuarenta y cinco si no le da esto le vamos a echar la culpa al alumno que me sopló mal esta esta recta perfecto entonces el alumno tiene un punto base en la prueba en la en la prueba ahora quien fue no tengo idea fuimos todos fuimos todos todos somos uno termino la clase bueno el número cuatro coma sesenta y cinco sesenta y seis sesenta y siete sesenta y ocho sesenta y nueve este número es un decimal infinito ni periódico ni semiperiódico aquí no hay un periodo ni un semiperiodo cuatro coma sesenta y cinco este número no es ni decimal finito ni decimal infinito periódico ni decimal infinito no periódico es un decimal infinito no periódico no se puede escribir como fracción este número que está acá no existe una regla como las anteriores para escribir este número como fracción por lo tanto diremos que este número es un número irracional no se puede escribir como fracción usted conoce otros números irracionales el número pi el número pi fíjese que curioso este número 3,1415 92 6 25 8 32 0 7 9 4 92 0 3 0 1 9 7 ay no me acuerdo este perdón disculpe no me es este decir de aquí para acá no me puedo acordar gracias bueno créame hasta aquí nomás porque de aquí para acá es pura mentira fuimos traliados este número es irracional pero perdón es es irracional lo curioso de este número es que el número pi nace de una fracción entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro la razón mire que curioso la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro es pi es el valor de pi pero es un número irracional o sea esta fracción esta fracción es un decimal infinito no periódico usted conoce otro número si por ahí le escuché el número Euler la base del logaritmo natural Euler aquí es igual Euler 2,728 no no me atrevo no me acuerdo muy bien cuánto vale este este es el número Euler es un número irracional número Euler Euler era un matemático francés ¿Usted conoce otro número? la raíz de 2 la raíz cuadrada de 2 o la raíz de 2 ¿qué raíz de 2? la raíz imperfecta la raíz de cuadrado no perfecto por ejemplo la raíz cuadrada de 2 1,14 no me acuerdo qué más es un número irracional en general las raíces de cuadrados no perfectos son irracionales fíjese que hay tantos números irracionales como números racionales o sea no crea no crea que por el hecho de que no se puede escribir como fracción hay menos números irracionales no el logaritmo en base 3 de 8 también es un número irracional o sea 3 elevado a cuánto me da 8 ese cuánto es un número irracional es un número irracional usted conoce la divina proporción el número el número de oro el número fi el número aureo el número aureo exacto 1,62 creo que bueno el número sigue también es un número irracional es interesante la historia de este de este número chicos no se rían vean si es posible la película es una película para los chicos lo sé pero pero le va a dar un barniz muy interesante de lo que estoy hablando Donald 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 en el mundo en el mundo de las matemáticas vea esa película hoy día en vez de jugar LOL vea esa película se va a demorar 20 minutos y después siga jugando LOL le va a dar le va a dar un le va a dar un barniz bastante interesante mira esta película te va a enseñar a jugar pool a sacarte los pillos a usted le gusta jugar pool vea esta película le va a enseñar a sacarse los pillos porque es pura matemática y ahí habla del número del número aureo la divina proporción en fin aquí hay toda una historia religiosa mágica esotérica amazónica de este número bien por lo tanto los reales es la unión es la unión los reales es la unión entre los números que se pueden escribir como fracción y aquellos números que no se pueden escribir como fracción los números reales son todos los números conocidos son todos los números conocidos si usted se pone en algún punto que está acá cualquiera cualquier punto que está acá x o va a ser racional o este es el o en matemática o el número es irracional o excluyente o estás acá o estás acá eres fracción o no eres fracción pero en ambos casos eres real eres un número real profe ¿hay más números aparte de los reales? sí los números los números complejos los números complejos los números complejos son un conjunto mayor observe a los números reales estos son los reales hay un conjunto mayor donde aquí aparecen aquellas aquellas raíces de índices pares que no se pueden calcular en los reales por ejemplo la raíz cuarta de menos 7 estos números que están acá no están dentro de los reales o sea no es ni fracción ni irracional pero es un número pero es un número y esos números se llaman números complejos nosotros en este curso nos vamos a abocar a los números reales bien chicos vamos a tomémonos una pausa de unos 15 minutos y yo no voy a cortar el zoom pero sí voy a cortar el youtube para que en unos 15 minutos más hagamos la segunda parte de la clase ok jornales ok